Todos los invitados que pasan por aquí por Madero Sports se van del programa, no sin antes hacer una promesa en relación al club del que son hinchas. En caso de que Racing gane la Copa Libertadores, ¿vos qué promesa sos capaz de cumplir? Yo, el mago sin dientes, si Racing sale campeón, prometo que vengo acá al estudio y me pinto una oreja de color celeste, una oreja de color blanca para que todo se ría, pero yo voy a estar muy contento de ver a mi equipo campeón. ¡No, gracias, hermano!